La vida es una ciencia en cuanto a mi alma O por eso es, como es el cielo En mi ciudad que tanto quiero, que tanto quiero Para ti quiero un mundo sin pierdo el alma Para ti quiero el alma sin tu nombre En mi ciudad que tanto quiero, que tanto quiero